Planificación Estratégica del 2022. Acompáñame. Negocios en Digital 810. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Les saben, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios. Bueno, y hoy, en el segmento del videoblog, vamos a contarles un poco sobre aquellas actividades que estamos haciendo para la Planificación Estratégica del 2022. Ha sido una semana intensa, feliz, bueno, siempre apasionándonos. Y espero que ustedes estén en ese momento, en el que les haga clic lo que están haciendo, en que les apasiona lo que hagan, que tengan un enfoque sumamente práctico y que, pues, no se dejen, digamos, llevar por lo que está haciendo el vecino, por lo que está haciendo el colega. No, lo que a ustedes les nace hacer, háganlo de manera genuina, aportando valor. Bueno, hoy estamos un viernes más, viernes 29 de octubre del 2021. Es el último viernes de este precioso mes. Y, bueno, vamos a recibir noviembre con todos los éxitos, ¿no? Bueno, una semana llena de aventuras, desafíos, éxitos. Y les voy a comentar un poco sobre esta planificación. Ya les había dicho que desde justo inicios de este mes me llegó ese clic, ¿no?, en el cual estamos dando un giro muy fuerte al enfoque que teníamos hace un, todo este año. Todo este año que hemos venido trabajando. Yo creo que son etapas y son aprendizajes que uno tiene que, y que le llega para aprender, para valorar, para entender nuevos sectores, comportamientos del consumidor, bueno, en fin. Y cómo tú puedes darte un espacio en el mercado siendo diferente, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado trabajando y divulgando el nuevo core business dentro de la empresa, trabajando bastante el tema de la marca, cuál va a ser nuestro público objetivo, haciendo ya segmentaciones muy precisas, trabajando en las soluciones, en una en particular, que es las mentorías VIP online para empresas. Es decir, empresas B2B que tengan, pues, más de 10, 15 empleados, ¿no es cierto?, y que sea una empresa B2B que quiera adquirir un nuevo sistema, que quiera aprender a implementar. Ese es de manera correcta. Que quiera aprender a implementar un sistema de generación de leads de manera constante. Nosotros lo estamos haciendo y estamos realmente muy, muy contentos. Y eso es lo que queremos enseñar a todas aquellas personas que hoy por hoy no lo saben hacer. Ya, pues, porque el tema de puerta fría no funciona, porque ha cambiado las cosas y la era digital, te hace que tú aprendas a mantener una venta moderna. De hecho, eso es lo que hablamos el día miércoles, ¿se recuerda? Bueno, dentro de esto, reestructuración de las actividades de todo el equipo. Estamos cambiando, distribuyendo de otra forma, haciendo brainstorming de nuevas cosas, nombre de los productos, de los servicios, cómo va a ir las landing page, cómo vamos a trabajar los nuevos contenidos en redes sociales, ¿no es cierto? En fin, hay muchísimas cosas que estamos trabajando. Y, bueno, seguimos capacitándonos también. Esto es importante, invertir en tu conocimiento. O sea, invertimos en, de pronto, hasta en adquirir un buen computador, en adquirir, pues, cosas físicas. Pero, ¿qué es de tu capacitación? ¿Qué es de esas nuevas habilidades? Es súper importante estar en constante aprendizaje. Así que, si quieres también implementar este sistema, pues, capacitate con nosotros, que estamos justamente por lanzar estas mentorías. Entonces, bueno, en tema de, cambiando un poco de tema, las que más hicimos, entrevistas el día jueves. Es decir, ayer me pasé, hice tres entrevistas. Siempre termino agotada con las entrevistas. Me encanta, pero me encanta porque compartimos con seres humanos extraordinarios. De hecho, tuve el placer de entrevistar a Edgar Murillo. Él trabaja en Aruba, que es una división de Hewlett Packard Enterprise, que es parte de las personas que han patrocinado todo este tiempo el podcast. Y que íbamos a hablar sobre la relevancia de la conectividad en ambientes de negocios y demás. También entrevistamos a Ángel Codoy, CEO de Gensystems, que busca, y que el tema que hablamos era cómo buscar y encontrar un socio tecnológico que te apoye en esa innovación. Si tú eres una empresa que quieres estar en constante crecimiento. Y la última entrevista fue a Pablo Andrés Jiménez, experto en e-commerce, quien nos comenta cómo asegurar un buen e-commerce exitoso. Así que esto en parte de las entrevistas. Gracias, hemos también que he despedido a clientes con el dolor del alma y con una especie, digamos que de, ¿cómo les digo? Me siento más liviana, más tranquila, más ligera. Y hemos cerrado puertas de manera correcta. El objetivo siempre es quedarnos con una muy buena relación con nuestros antiguos clientes, porque ya hemos dejado de trabajar con algunos, porque estamos en este nuevo enfoque. Entonces, estamos muy felices de abrir nuevas puertas. Y espero que tú que me estás escuchando estés dentro de ellas. Así que bueno, hasta aquí las aventuras de Katia. Y nuevamente agradecer al equipo maravilloso que tengo. A Romel, a Diego y a María José. Y Tania también, que está trabajando con nosotros. Así que ya saben, ¿cómo está esa planificación suya para el 2022? Ya tienen claro el forecast que quieren trabajar. Ya tienen claro, se publicó cuáles son las soluciones que van a hacer. Espero que sí. Bueno, un abrazo. Se les quiere mucho que tengan. Un bendecido viernes. Chau, chau. 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 ¡Gracias!